¡Aplausos! 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 Pagaron su amor, que compró rosas y sol a enfermer cadena. Le dieron dos veces engaños como dos tristes monedas, y por sus tristes monedas sólo le dieron los sueños. Nego primavera, si nos sentamos, compro ilusiones con lágrimas nuevas, y un cambio de guías, con un muerto más seco, regalamos de luz para todas las tristezas. Vendo mi caballo, cargando de aruras, mi barco sin rumbo, mi parte de abril. Vendo todo, sobre las cosas hermosas, amar y vivir. Soy como el mercado. Vendo todo, sobre las cosas hermosas, amar y vivir. ¡Gracias por ver el video!